el arlequín libre albedrío esto es el intro escogí dar la explicación del disco como si fuese el intro debido a que quiero que la gente comprenda mejor el porqué de cada aspecto del mismo para empezar el nombre y la portada libre albedrío entre comillas madurar el nombre se debe a que desde mi perspectiva todos nacemos con la capacidad de tomar decisiones pero es hasta la mayoría de edad que somos nuestra propia autoridad por así decirlo y tenemos libre albedrío para decidir qué haremos en varios aspectos de nuestra vida yo tomé en cuenta tres que si bien son aspectos superficiales muestran que involuntariamente entre comillas hemos madurado número 1 el interés por las mujeres el sexo el amor y la nostalgia número 2 la inclinación hacia los vicios la cafeína el alcohol el cigarro y las mujeres también número 3 la planificación de lo que seremos en mi caso personal es la música el grado de interés por una mujer por el alcohol y la decisión de lo que somos y en lo que creeremos se debe a nuestro libre albedrío ahora la portada del disco un dibujo de una taza de café y una botella de alcohol que metafóricamente soy yo con ojeras barba y un entorno en desorden la cerveza representa mis vicios la taza de café mis desvelos y el espejo es ese confrontamiento que me lleva a decir que desconozco el reflejo que me muestra los tentáculos y el corazón es la libertad que le di al diseñador para darle muy su toque y que encajó perfecto con el disco por último los tracks se dividen en dos tantos el primero descripción de lo que pienso lo que creo y lo que decido ser el segundo la importancia que le doy a una mujer ya sea por atracción o por nostalgia decidí ser rapero y cohibirme de muchos aspectos para solventar este disco sin olvidar las responsabilidades laborales familiares y escolares no por ello soy superior a otros simplemente mi libre albedrío me llevó a decidir que mi profesión será ser un escritor bohemio entre comillas creo que madurado